Bienvenidos de nuevo a la segunda parte del programa de hoy cuyo asunto va a ser las maniobras del AFRICOM con varias agencias, incluida OTAN, que se van a celebrar en Marruecos y su impacto en nuestra política exterior, que hay que decir que no hemos sido invitados ni como observadores a este respecto. La misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara, antiguo Sáhara español, Sáhara occidental, que se organizó por Naciones Unidas en 1991. Pues yo recuerdo, estando en la sección de asuntos civiles de la Legión, que el ejército hondureño nos pidió planos, mapas, etcétera, de nuestra época, porque era uno de los ejércitos que mandaba oficiales a la zona. En esta ocasión no hemos sido invitados, a pesar de pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea, siquiera como observadores. Cuando quiera, mi coronel, José María, adelante. Buenas tardes, AFRICOM, AFRICOM, empezamos rápidamente con el tema. Ha sonado últimamente mucho este mando de Estados Unidos para África, no es un mando de la OTAN, es lo primero que quizá haya que decir. Es un mando heredero del ejército americano en la Segunda Guerra Mundial, el que ocupó Alemania, el que ocupó media Europa. Ese mando para Europa, hace unos años, en 2007, el presidente Bush y Donald Ranser, lo transformaron en el mando de África. Anteriormente, África lo controlaba Estados Unidos, reitero que es un mando no de la OTAN, sino de Estados Unidos, del imperio, por decirlo así, para que la gente lo entienda y echar un poco de pimienta, que ese mando de Europa contemplaba su zona de acción la mitad occidental de África, a la mitad occidental no. Ahora, desde el 2008, es mando independiente, mando que ejerce un general de ejército norteamericano y que ocupa, tiene como zona de acción toda África. Dividido en cinco partes, por decirlo así, la parte norte del Sahel, nuestro Marruecos, Argelia, menos Egipto, que lo incluyen en Oriente, en Pacífico, y este oeste de África, África Central y Sudáfrica. Bueno, la que nos afecta es prácticamente eso que llamamos el Magreb ampliado. Bien, este mando no tiene fuerzas propias asignadas, por decirlo así. Ha tenido en algún momento mandos sobre la fuerza aérea o la decimosétima, pero ahora mismo ni fuerzas navales. Ahora mismo no tiene prácticamente fuerzas propias. Heredó los siete mil y pico asesores guerrilleros, fuerzas de operaciones especiales, que había en África a comienzo de los años 2000. Siete mil, seiscientos. Ha habido una reducción, pueden estar en seis mil y pico, o esa reducción al final no se haya llevado a cabo. Es decir, son fundamentalmente fuerzas de operaciones especiales en apoyo a ejércitos o en operaciones encubiertas, o más o menos encubiertas en toda África. Tienen una base de operaciones, perdón, sí, de operaciones de drones, de aviones radiopilotados de gran envergadura, aviones de reconocimiento, en Djibouti, en Paralímpico. Pero bueno, fundamentalmente es eso. Tiene un carácter, bueno, voy a hablar de su misión, ellos dicen que es, lógicamente, este mando para África es para defender los intereses estratégicos de Estados Unidos en África. Punto. También da noción a colaborar con otras naciones que tengan intereses comunes. Yo leo directamente a Inglaterra y a Israel, y no lo digo a un modo de paja, sino es que Israel, el reconocimiento del Sáhara y el reconocimiento del Estado de Israel están muy unidos. Pero son intereses estratégicos de Estados Unidos, no tiene que ver nada la OTAN, supuestamente. Y tiene un factor sobre operaciones encubiertas, asesoramientos y demás, militar, muy de una cara amable, porque parte de la misión también es velar por la seguridad, la estabilidad, la prosperidad de África y demás, y con muchos asuntos civiles, muchos programas de ayuda, da supuesta ayuda o ayuda real a las naciones en proyectos civiles. Fundamentalmente en 2008 debió nacer este mando porque China se ha convertido en el mayor inversor del mundo en África. Entonces, esta competencia en un aspecto tan importante como es la economía, pues a Estados Unidos, que ya ve a China como su más directo rival, le hizo replantearse, tras un periodo, dicen, de 10 años de pensar en la distribución de este mando, China. China que además de ser el mayor inversor, prácticamente recoge o se suministra una tercera parte del petróleo que consume, y es la segunda consumidora del petróleo del mundo detrás de Estados Unidos, una tercera parte viene de África, es decir, es un movimiento norteamericano para tratar de frenar la expansión de Estados Unidos, de Rusia y sobre todo de China en África. En ese sentido, hay que verlo. Ese es el... Además de que África es la tercera parte de las tierras emergidas, de las tierras del mundo, y prácticamente una cuarta parte de la población. Es un elemento importante, importantísimo de esta lucha global que se ha desatado en los últimos años más descaradamente. El mando estaba... El mando que es, en esencia, un cuartel general muy grande, como de unos 1.600 personas, supuestamente, al menos en plantilla, supongo que... Además, hay muchísimo personal auxiliar, hablan de unas 4.000 personas. Al hablar, al comentar, al pensar, porque este mando de Sturga se habló de traerlo a Rota, se habló de llevarlo a Tantán, que es la opción más fuerte, según estábamos viendo, de ir a Estados Unidos. Luego, por economía, por disimular, por estrategia, por diplomacia, y porque implicarse en Marruecos sería eso, muy descarado. Y, además, todo este personal auxiliar, las familias, tendrían poco campo donde desarrollar su vida normal, además de que otras naciones de África se sentirían celosas. Total, que a España seguro que no viene. Lo suyo, cuando ocupen, por despertarles a ustedes, cuando ocupen Canarias, Marruecos, seguramente pondremos nosotros, pondrá Canarias el mando. Pero, en fin, dicho esa puya, sigue estando un cuartel general centrado en Sturgaard, en Alemania, sin prácticamente más fuerzas directamente subordinadas que esos 7.000 o 8.000 de operaciones especiales y asesores que hay en África, y muchos programas de la Agencia Norteamericana de Cooperación Internacional. Decía que, bueno, el presupuesto no se sabe como tantas cosas, además, pero viene a ser como unos 400 millones de dólares y en relación al país que los acogiera, acogiera a ese mando, supondría, pues, además de esos 4.000 empleos civiles, otros 400 millones anuales de gasto de inversión. Estamos, ese es el, bueno, me queda hablar que, como tal, cuartel general, aunque eso es un poco aburrido, tiene nueve secciones, la típica de segunda, la J2 de información, operaciones, cuarta, J4, así, planes estratégicos es independiente, ejercicios es independiente, entrenamiento, ejercicios, y una muy grande que yo llamaría, traduciríamos por asuntos civiles. Bien, este, este mando lo hemos visto, empezaba a sonar, que era lo que comentabas al principio, comentábamos al principio, se ha visto en la prensa, en varias actuaciones inmediatas. La última es la prácticamente acabada ayer, operaciones León-Africano, unas operaciones León-Africano que son anuales en las que intervienen, pues, eso que has dicho en la presentación, un montón de naciones, incluida la OTAN, por supuesto, Inglaterra, por supuesto, Canadá, por supuesto, Holanda, un poco lo que ha sido siempre nuestros queridos aliados que hemos comentado en la parte anterior, los enemigos de España de toda la vida. Y además, otras naciones, Túnez, Italia, incluso Brasil, invitadas. Pero vamos, el peso de esas operaciones de León-Africano, Marruecos, que es la nación que la recoge siempre, que pone el terreno, pone la mayoría de las fuerzas, Estados Unidos, con una parte importante, y el resto son colaboraciones un poco puntuales. Estados Unidos, en estas operaciones, que luego hablaré un poco, ha llamado la atención el que nosotros pusiéramos la cama de morón para los aviones B-52 que iban, que han venido desde Estados Unidos, aterrizar en un morón y han bombardeado en el Sahara. Suponemos que han bombardeado porque se viaje solo para hacer un amago de navegación y de bombardeo, pues, bien, pero no solo ha sido esto, y luego termino un poco con el León-Africano 2021, ha sido también el Fénix 2021, que es en mayo, a finales de mayo, las últimas semanas de mayo, y yo en la zona del Mediterráneo con Túnez como nación anfitrión, y nosotros sí hemos sido llamados, hemos intervenido al menos con dos patrulleros, uno de los cuales ha hecho el papel de barco pirata y ha sido asaltado por fuerzas especiales de infantería de marina precisamente marroquíes, o sea, hemos vuelto a poner la cama y nuestra política internacional no debe tener sensibilidad como para prestarse a que dos vecinos que el día anterior han estado poniendo uno la cara y otro dando tortas en la frontera de Marruecos o unos meses antes en las Islas Canarias, hiciéramos el papelón de prestar nuestro patrullero centinela para que los comandos marroquíes asaltaran, lo asaltaran, en fin, una vergüenza. Además, hemos visto que en mayo también, a comienzos de mayo, la sexta flota americana que iba en tránsito hacia el Pacífico, perdón, hacia el Índico, a Irán supuestamente, desarrollara unas maniobras conjuntas también tuteladas por Africón, por el mando de África de Estados Unidos, en la que Marruecos y esta sexta flota invadieron nuestras aguas territoriales, desde luego nuestras aguas económicas exclusivas y unos aviones, no sabemos si norteamericanos o marroquíes o de los dos, porque hacían patrullas conjuntas, invadieron nuestro espacio aéreo sin aviso al controlador, a la aviación civil, a la agencia correspondiente. Este es el papelón y la actuación del mando norteamericano para África. Bueno, concretando un poco en la actualidad, ha habido una noticia reciente que el primer ministro marroquí puso un tuit diciendo que Estados Unidos, que ha reconocido el Sáhara como parte de Marruecos contra el derecho internacional, la ONU y el estar en guerra Marruecos con la República Árabe Saharaui democrática, a la cual reconocen casi 90 naciones. O sea, hay no solo una ocupación del territorio, sino hay una guerra abierta ahí desde octubre pasado. Bueno, pues el primer ministro marroquí dice que Estados Unidos intendendrán estas maniobras de orden africano en el Sáhara y luego Estados Unidos se lo desmiente. Se lo desmiente de aquellas maneras porque dice que sí, que sí, bueno, no, el centro de gravedad está en Tantantan, que es la antigua Tarfaya, la antigua zona sur de nuestro protectorado y que, pero que sí, sus aviones van a intervenir. El hecho es que Estados Unidos ha reconocido la ocupación del Sáhara en contra de todo derecho internacional y en contra de España que, aunque seamos unos malos actores internacionales, seguimos siendo la potencia administradora de ese territorio según la ONU y además en los planes de estas operaciones se incluía a Maves como uno de los centros Maves que sonará a todos ustedes en el centro del Sáhara por decirlo así, por debajo de Esmara, en fin, casi en zona de combate con la República Saharaui como uno de los centros de las operaciones. Seguramente en esa zona han caído las bombas de los B-52 o están haciendo los carros americanos y marroquíes, italianos, de la OTAN y todos los demás algún tipo de operaciones. Este es el panorama, este es el panorama. Estados Unidos en muchas ocasiones ha hablado de estados gamberro y de estados terroristas a los que se santan el derecho internacional. Bueno, pues Estados Unidos en nuestra vida, en nuestros días, en el año pasado reconoció la ocupación de Israel de los territorios de Jerusalén, de Rascis-Gordania y del Sáhara por parte de Marruecos. Vuelvo a decir que el nexo es Estados Unidos pero los actuantes son Marruecos e Israel. Israel está en medio de todo este tinglado. Y así estamos. Estados Unidos que es nuestro socio en la OTAN nosotros no hemos participado en este león africano supuestamente, a lo mejor sí. Desde luego hemos puesto aguas territoriales seguro, vamos, y base de Rota y base de Morón. Pero efectivamente no se nos avisa cuando hay maniobras en la zona. no defiende Ceuta y Melilla, no llama la atención como socio que somos de no solo de la Unión Europea, eso de la OTAN ante la invasión descarada porque lo dicen las propias autoridades marroquíes que han invadido Ceuta como respuesta a no sé qué ofensas. Y nosotros estamos en medio de ello. Este es el panorama que este actor del mando de combate de Estados Unidos para África es el objeto de esta pequeña reflexión pero lo tremendo es nuestra invasión no solo por Marruecos sino por Estados Unidos que lo fomenta apoya a Estados Unidos o mira para otro lado o descaradamente no defiende Ceuta y Melilla y esto va que ya es mi última reflexión que creo que he hecho en otra ocasión está claro que Estados Unidos prevé que Canarias Ceuta y Melilla y el resto de los peñones y plazas africanas pasen a Marruecos está para mí cantado y estos gestos y más que gestos estos hechos lo demuestran pues nada más si alguno de ustedes quiere comentar algo adelante y si no concretaría muchas gracias muchas gracias mi coronel alguien quiere aportar alguna algún input más ¿qué tiempo tenemos? pues nos quedan diez minutos aproximadamente bueno entonces yo debería hacer un comentario a al hilo de de la participación española yo tengo experiencias personales y recuerdo un ejercicio en el año 89 que se hizo en Estados Unidos era una serie de ejercicios que se realizaban en aquel momento con el nombre genérico de Loges yo participé como observador de España miembro de la OTAC pero en aquel momento todavía no integrado en la estructura militar pero fuimos invitados a Forticket en Virginia y allí estuvimos haciendo un ejercicio que constituía en el refuerzo estadounidense a sus unidades en Europa entonces bajo el mando de SACIU o SACIU mando supremo aliado en Europa y Estados Unidos era un ejercicio enormemente complicado muy muy relacionado casi todo con la logística ese refuerzo desde personal material y todo tipo de apoyos a las unidades estadounidenses en Europa pero que tenía la participación porque tenían que situarse en distintos territorios europeos y participábamos todos los componentes o los aliados de la organización nacional transatlántica con lo cual el ejercicio de gran importancia dirigido personalmente por el chairman estadounidense en aquel momento el general Colin Powell pues tuvo una importancia o tenía una importancia de primer nivel no sé cómo será el africom la geográfica en este pero el el ejercicio que era para la OTAN y para Estados Unidos de una gran importancia se hacía sobre el plano en aquella el ejercicio en Fort Pickett pero las unidades americanas lo hacían como un ejercicio live es decir con fuerzas y medios en presencia se movilizaba desde la guardia nacional la guardia costera y todos los medios y agencias que tiene el ejército estadounidense para estas cuestiones logísticas y ahí estuvimos presentes los españoles y yo tuve la oportunidad de ser el representante de nuestras fuerzas armadas como observador en aquel ejercicio y en la guardia que se sacaron grandes importantes enseñanzas que luego se trasladaron en un informe al mando del ejército en España quiero decir con esto que en el año 89 al parecer pues parece que teníamos más peso de lo que tenemos ahora en otra ocasión ya como jefe del mando de Canarias en Canarias fuimos el host nation de otro ejercicio OTAN que se realizó en Aguas Canarias y en tierra se situó en la isla concretamente de Fuerteventura y donde nosotros tuvimos el papel de como host nation era un un despliegue de de la OTAN en un país determinado representado en este caso por la isla de Fuerteventura y sus aguas inmediatas y allí España también tuvo el papel de host nation es decir del país que acogía aquel despliegue y que hacía mantener además de colaborar con las finalidades del ejercicio mantenía las normas que esa estructura militar desarrollaba en un territorio ajeno que era en este caso Fuerteventura que hacía como una acción donde se realizaba una acción hipotética donde se realizaba ese ejercicio y tenía unas limitaciones era un acuerdo internacional en los en los imperativos del ejercicio y las fuerzas ocupantes tenían unas limitaciones de movimiento de utilizar materiales etcétera etcétera de relaciones con la población y todo eso el vigilante era nosotros en este caso los representantes de esa acción justicia donde se realizaba el ejercicio y aquello fue importante ahora resulta que bastantes años después en un ejercicio de esta categoría pues España está absolutamente ausente eso era lo que quería comentar muchas gracias mi general algún comentario más pues sobre el tema un poco de la no disponibilidad de fuerzas del mando de África pues comentar que en 1991 Estados Unidos tenía el mando central que para aquel entonces ocupaba lo que era Asia la parte oriental de África toda aquella zona y no tenía fuerzas a su disposición tras la invasión de Kuwait por Irak se convirtió en el mando con más fuerzas se llegó a movilizar el séptimo cuerpo blindado desde Europa aviación y barcos a toda su disposición realmente la estrategia actual de Estados Unidos son unos estados mayores que cubren prácticamente todo el planeta y que pueden pasar de no tener ninguna fuerza sin nada a tener un gran número de fuerzas nos quedan nos quedan seis minutos el coronel Collins quería decir algo más ante todo esto yo creo que la actitud que debería tomar España pues es reforzar las guarniciones de Ceuta y Melilla reforzar Canarias darle celeridad al nuevo submarino que nos supondrá una cierta superioridad naval y bueno en lo posible mejorar nuestro armamento teniendo en cuenta el nuevo armamento del que se ha dotado Marruecos bueno esto también lo dice hoy en ABC en su tercera página el general Martínez Isidoro que por otra parte suele ser muy moderado en sus planteamientos pero también considera que bueno que una respuesta de España pues tiene que ser un reforzamiento de sus tropas en las zonas en esa en esa zona de África conflictiva más que nada no porque vaya a haber una guerra sino por demostrar nuestra voluntad de defendernos y de mantener la integridad de nuestro territorio al hilo al hilo al hilo lo que dice el coronel Colin he leído esta misma mañana una una información diciendo que se han convocado doscientas sesenta y tantas plazas de tropa para Ceuta y distribuido en las distintas unidades de la plaza y dan como posibles aspirantes a españoles y extranjeros de habla española no dice exactamente de qué nacionalidad yo supongo que con que hablen español será suficiente lo digo por ese exceso que hay de de tropa de origen marroquí en muchas unidades fundamentalmente en esta en estas dos ciudades nuestras de Certe Melilla y y ver qué confianza nos puede ofrecer y si es una nueva convocatoria en la situación en que estamos pues no lo sé si si excluirán o no la convocatoria parece ser que con que hablen español todo el mundo puede optar por una de esas plazas es un comentario nada más a lo que decía el colegio el ponente quería decir algo más José María sí yo creo que la respuesta desgraciadamente hasta estos dramáticos acontecimientos o sea no son que sean graves es que además son dramáticos es por supuesto reforzar Teutemelilla que nos hemos de Canarias que está bueno rehacer el ejército español porque prácticamente no tenemos ejército mientras que Marruecos es desde tiene un plan quinquenal desde hace años de convertirse lo ha hecho público en la potencia dominante en la zona lo cual incluye el estrecho de Gibraltar para arriba es decir la zona nosotros y no es que lo quiera Marruecos es que eso es porque yo puedo querer comprar una bomba atómica pero a ver quien me la bande exagero en el ejemplo quiero decir las ventas de armamento que está haciendo Marruecos que nos supera ya del orden de 3 a 4 en muchísimos aspectos son en Estados Unidos Estados Unidos se lo vende no es decir yo quiero bueno se lo vende Estados Unidos Rusia China y donde todo el mundo es decir el querer ser fuerza dominante en la zona no viene por la voluntad individual de Marruecos viene por el consentimiento de la OTAN viene por el consentimiento de Estados Unidos el puerto de la base naval de Alcázar Seguer pues es con el consentimiento de la OTAN porque es quitar el dominio lo que nos queda de dominio del eje Baleares-Canaria-Gibraltar Gibraltar a nosotros y dárselo a Marruecos es decir esa dramática situación de inferioridad militar de sufrir agresiones de todo tipo de Estados Unidos reconocer el Sáhara como parte de Marruecos saltarse el ordenamiento internacional y demás supone que lo menos que podemos hacer es además de reforzarnos pero muy seriamente es amagar e incluso salirse de la OTAN porque una OTAN que no defiende Ceuta, Menilla y de aquellas maneras Canarias es territorio extraeuropeo extracontinental en fin y que favorece apoya arma a nuestro en la práctica enemigo pues no sé qué hacemos ahí es que no debemos estar hay que estar dispuestos hay que amagar o ustedes cambian esto o nosotros en este club no estamos nos hacemos neutrales o decimos a Rusia que nos vende armamento que se lo vende a Marruecos también y China a ver porque el tema es de supervivencia de supervivencia no sólo de Ceuta Melilla Canarias repito sino de España porque no se va a parar Marruecos esa potencia dominante en la zona en esto que está haciendo ahora esto está claro pues nada más muchas gracias no nos queda tiempo para más desemplazamos a la próxima edición de La Pica en Flandes si les ha gustado difundan y hasta el próximo programa muy buenas tardes gracias